bienvenidos amigos a mi canal antes de comenzar te voy a invitar a que te suscribas le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de nuestros nuevos vídeos pues hoy te voy a contar que se cumplen ya 19 años sin alberto martínez resortes el comediante del cine de oro cuya hija fue asesinada en un robo estás listo vamos a escucharla el cómico y bailarín falleció un día como hoy pero de hace casi dos décadas el 4 de abril del 2003 para nadie es un secreto que la época de oro del cine mexicano marcó un antes y un después dentro del séptimo arte a nivel internacional adalberto martínez chávez mejor conocido como resortes se convirtió en uno de los grandes representantes de dicho periodo se trata de uno de los cómicos y bailarines más importantes de la historia del cine nacional quien junto a figuras como germán valdés tintán y mario moreno cantinflas le puso su toque humorístico a una gran cantidad de películas mexicanas sabías que una de sus hijas fue asesinada en un robo esta es la historia vamos a ver un poco de la trayectoria de adalberto martínez resortes el actor cuyo nombre completo era adalberto martínez chávez nació en el barrio de tepito en la ciudad de méxico el día 25 de enero de 1916 a la edad de 15 años resortes comenzó su carrera actoral en el teatro hidalgo ignacio retes ubicado en el centro histórico de la capital mexicana y en el año de 1946 el guionista y director jaime salvador quien era el escritor de cantimplas lo invitó a participar en la película voces de primavera la cual significó su debut oficial en el cine en la cinta compartió créditos con domingo soler y delia magaña conocida como la tostada el cómico participó en films como yo dormí con un fantasma del año de 1947 el beisbolista fenómeno de 1951 el rey de méxico 1956 y los albañiles en el año de 1976 y la niña de la mochila azul en 1979 además apareció en telenovelas como muñeca de 1974 y el abuelo y yo en 1992 en diciembre del 2002 el famoso fue hospitalizado de emergencia por una neumonía posteriormente adalberto martínez hizo público que su estado de salud era grave debido al tabaquismo que desarrolló en su juventud murió el viernes 4 de abril del 2003 a los 87 años a causa de una infección pulmonar sus restos descansan en el cementerio mausoleo del ángel ahora sí amigos hablemos de la trágica muerte de su hija por un robo a lo largo de su vida resorte estuvo tres hijos una hija llamada regina producto de su relación con su segunda esposa la actriz gloria ríos con su primera esposa mercedes constance procreó dos hijos sin embargo el primero falleció al nacer mientras que la segunda yolanda murió al ser víctima de un asalto yolanda martínez constance formó un grupo de rock and roll a finales de los años 50 junto a yolanda d'avila yogus villaseñor y tita agüeros formaron la agrupación de las cuatro y te en la cual tocaba la guitarra y con el que dejó canciones como hey muchacho y tienes que volver el 13 de mayo de 1996 alrededor de las 8 30 horas la hija de resortes manejaba un automóvil por el centro histórico de la ciudad de méxico exactamente sobre la calle bolívar donde un hombre la interceptó para intentar robarle el auto ella se resistió y recibió un disparo a camarropa muriendo a los 56 años de edad y bien amigos con esta triste historia llegamos al final de nuestra emisión esperando que haya sido totalmente de tu agrado nos vemos en el siguiente vídeo gracias